Bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Es una forma de decir, ¿no? Lo de buenos días, porque en realidad este tiempo realmente tan especial que nos viene acompañando por estos días. A mí sí me achiquearon las mangas de la camisa, venían mangas largas, pero bueno, me guiaron cortas, ¿no? Es una forma de darle la bienvenida, de romper un poco el guilo y de encontrarnos en esta esquina de esta vieja calle Moreno, en esta muestra localidad de Correa, en donde sin dudas este tipo de homenajes que los amigos vienen proyectando hacer desde hace un tiempo esta parte, pone de manifiesto el interés que alguna vez ponemos, no solamente por aquellos que de alguna vez, o de alguna u otra forma, son un emblema artístico, cultural, sino también aquellos que sirvieron a la comunidad de alguna u otra forma como personas. Yo creo que siempre que existe un poeta es realmente inaugurar o elevar al cielo o enviar al cielo un puñado nuevo de pájaros, porque cada poesía precisamente es eso lo que cada uno de ellos puede enviarle a este majestuoso cielo infinito de este planeta donde vivimos. Yo tuve la suerte de conocerlo a Roberto de muy chiquito, era muy amigo de mi papá, tan fe seguramente a algunos de los familiares aquí presentes, y tuve la suerte de compartir con él innumerable cantidad de noches, en peines, en festivales, en reuniones, allí en Santa Rita, que fueron quizás las últimas que compartimos, ¿no? Más allá de las anécdotas del fútbol, de aquellas cariñosas pinceladas que él le hacía a la pelota, que me contaron inclusive, parándose sobre el esférico para levantar la cabeza, mirar hacia los costados y saber a quién lanzarle el balón para continuar con el dramático juego que se llama fútbol. Sinceramente este tipo de cosas ponen de manifiesto la realidad, la bondad. Roberto era un tipo muy generoso, generoso con su corazón, generoso con sus palabras, generoso con sus amigos, generoso con sus familiares. No digo generoso económicamente, sino generoso de corazón, que quizás es lo que más extrañamos de este tipo de seres tan queridos que decidieron partir antes, hacia Valle a saber qué lugar, para por qué no decirlo, esperarnos allí, para volvernos a juntar en torno a una mesa, al lado de una guitarra, y por qué no, para compartir alguna poesía. Es esa la forma que han encontrado estos amigos de aquí, de poder, de alguna forma, reverenciar, homenajear. Yo creo que más que nada destacar un paso importante por esta vida. En algún momento José Narosqui decía que no es importante pasar por la vida, sino vivir transitando paso a paso dentro de esta vida, que nos toca, sin dudas, vivir, y que nadie sabe cuál será el día, la hora, el momento en el cual tengamos que partir. Así que, a vivir, a disfrutar. Siempre lo decía Roberto, en aquellas reuniones, mañana, vayas a ver si estamos. Por eso, valió el trago. Era una de las frases que yo supe siempre tener presente en mi corazón, y compartir, y representarla, o pensarla y decirla en algún lugar. Yo voy a invitar a alguno de los organizadores de este evento, de esta cosa tan linda, que no tiene por qué ser triste, al contrario. Es una cosa que nos llena de alegría, nos llena de alegría saber que hay gente que recuerda ese paso importante que tuvo por nuestras vidas Roberto Chambi. Yo voy a invitar a Osvaldo y a Jorge Quintero, que son los organizadores, conjuntamente con otros amigos, de este homenaje, de este recordatorio, de este acto, para que hagan uso del micrófono, y obviamente un poco también parafrasear, y contarnos cómo llega, cómo llegamos a este día y a este momento. Osvaldo, Jorge, y son tan amables. Muchísimas gracias. Hola, hola. Vení, negro. Muchísimas gracias. Lo mío es muy corto y muy simple. Quiero contarles que, que mi bien le transmitimos a los familiares, especialmente a Cachoni, la iniciativa, automáticamente nos dijo que sí. Por eso queremos agradecerle a los familiares que se han dado cita en forma masiva hoy. Agradecerle la confianza que depositaron en nosotros para poder llevar a cabo este homenaje. Así que, sinceramente, muchísimas gracias a todos, y por haberse dado cita, como decía Marcelo, en este día que no nos acompaña, pero que seguramente Roberto desde el cielo está haciendo fuerza para que no llueva. en otro lugar, en el segundo lugar, a la gente de Anahuel Pacearon y a su mamá, a todos los familiares, que ni bien también le transmitimos la idea, dijeron que sí, con muchísimo gusto, para que esté colocada una placa en el local de ellos, y que a partir de hoy se va a llamar, después la vamos a estar descubriendo, y seguramente el locutor va a decir cómo se va a llamar. A la comuna de Correa, especialmente que cuando, que solo tenemos que comunicarnos con Mariano, con Fabián, con cualquiera de los chicos que están, y automáticamente siempre nos dan el ok, nos dicen que sí, que están acompañando. Esto que nosotros creemos que es importante para el pueblo, porque acá justamente está un poeta que dijo una vez que si los pueblos olvidan a las personas importantes, pierden su identidad. ¿Es así, Rubén? Más o menos así. Fantástico. Bueno, yo les agradezco a todos y le paso al micrófono a mi hermano. Muchísimas gracias. Reiterar el agradecimiento en nombre de los organizadores. Este grupo de trasnochados que en algún momento, con Fernando, ahí en la esquina, que hoy lleva el nombre de Enzo Valentino, dijo, estamos en la esquina de Enzo Valentino, y a partir de ese momento, de esa noche, comenzamos a plasmar este tipo de actividades que tienen que ver con el reconocimiento de aquellos que transitaron nuestras calles y que sin duda se han dejado algo. Y hablar de Roberto es un poco tomar lo que nos contaba Oscar, que surge allá en la escuela primaria, Roberto, cuando su maestra, Mari Lesiu, cuando Roberto vuelve a la casa, le cuenta a Caccioni, le dice, mirá, dice, vos sabés, dice que hoy Mari me dijo, dice que por la gramática, por la forma de expresión, dice, me vaticinó que voy a ser poeta. Es así. Y bueno, no se equivocó aquella maestra de origen francés, francés, y bueno, Roberto, yo compartí con Roberto particularmente mi adolescencia. A partir de los 13 a los 16 años fuimos compañeros de trabajo en una carpintería que está muy cerca de aquí, él era lustrador. Lo acompañé en un viaje con 15 años a Mar del Plata hace muchos años, él ha ido donde sufre su primer hernia en el mar. Y bueno, yo compartí esa época con él después, digamos, los caminos de la vida hicieron que por ahí quien más compartiera su época de poeta fuera fue el amigo Marcelo Moyano. Y en ese grupo de amigos que decidimos que de alguna manera debían, no debían permanecer, pasar desapercibidos por la vida este tipo de expresiones culturales como la de Roberto, hemos denominado a ese grupo Amigos de Correa que tiene que ver más que nada con amigos de las personalidades, con amigos para reconocer a personalidades de la cultura que digamos que han dejado algo y queremos, creemos y que debe ser de alguna manera con este tipo de homenaje darles una palabra de agradecimiento y decirles que su paso por Correa no ha sido en vaga. Así que yo les agradezco y les agradezco a los amigos de Rosario que han aceptado la invitación de venir a nuestro pueblo como lo han hecho en otras oportunidades. Nos acompaña Rubén Plaza que fue secretario de Cultura de la provincia de Santa Fe el doctor Rubén Plaza y el doctor Marco Sandino un prestigioso profesional cantante de tango de la ciudad de Rosario. Les agradecidos nuevamente y bueno este tipo de actividades creemos que deben continuar. Agradecerles a la comuna a la familia Pasearon y a todo el mundo como dijo muchas gracias gente buen día. Bien muchas gracias y bueno vamos a invitarlos a continuación porque creo que es el momento de hacer un alto en la en la programación que tiene el acto el precisamente al descubrimiento de la placa para poder continuar porque sin la presencia de esta placa visiblemente como que nos esté custodiando no va a ser realmente sencillo seguir así que vamos a invitar a los familiares voy a invitar al señor presidente de la comuna de Correa Fabián Cejas que están amables a los organizadores si son tan amables Jorge Osvaldo a los demás muchachos a la gente que nos quiere acompañar vamos a hacer el descubrimiento precisamente de la placa para que para que sin dudas la continuidad tenga precisamente como testigo a nuestro homenajeado de hoy aquí están Falo el pollo Cachoni los familiares por supuesto a compartir este momento señoras y señores momento especial Fabián Cejas familiares organizadores vamos a a este descubrimiento la vieja calle Moreno el 25 de mayo se llama esquina de Roberto y la continuidad es muy muy sencilla y obviamente también tiene sus partes trascendentales vamos a invitar a continuación a todos ustedes a escuchar la resolución que nos ha enviado la comuna de Correa para con este momento tan especial resolución 1368 Correa 4 de mayo de 2018 visto la solicitud e iniciativa de vecinos de nuestro pueblo a los fines de rendir homenaje al señor Roberto Champi escritor recitador local de gran ascendencia en la historia artística y cultural de nuestro pueblo y considerando que el señor Roberto Champi fue un poeta de nuestro pueblo hombre de bien que supo con sus escritos pintar personas lugares, aromas y sonidos que con su arte dejó destellos en cada palabra sin buscar fama o trascendencia sino solamente el recuerdo por siempre de aquello que emociona el alma la poesía por todo ello en uso de sus facultades el presidente de la comuna de Correa resuelve artículo primero termínese en la esquina de 25 de mayo Mariano Moreno con el nombre de Roberto Champi por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos precedentes artículo segundo regítrese publiquese comuniquese archivese doctor Lucas Santi secretario de despacho Andrés Fabián Cejas presidente de la comuna de Correa vamos a hacer entrega a los familiares de la resolución para que perdure en el tesoro familiar seguidamente y a propósito de ello vamos a invitar al señor presidente comunal Fabián Cejas a que nos acompañe con sus palabras aquí en este micrófono y en este momento tan especial Fabián si está en la mano muy buenos días la verdad que muy contento ¿no? porque Fabián nos dicen esta iniciativa nos dicen dos o tres cosas muy importantes la primera que surge del propio vecino los amigos de la música ciudadana del tango pero que de alguna manera prestigian esta iniciativa convocando a los familiares recordando una nombre que de alguna manera como escribimos en la resolución nos permitió a todos en infancia en el caso pero en ustedes en la adultez y en la juventud poder disfrutarlo poder compartir esos momentos creo que con enorme precisión Marcelo nos describió al principio gran parte de sus virtudes como ser humano como poeta y creo que fue tan preciso que uno en esos minutos desde la primera intervención de la primera intervención de Marcelo que nos pintó el cuerpo entero muy lindo ser humano decirles gracias a los amigos que han tenido esta iniciativa porque tiene que ver con cultural pero también tiene que ver con la madurez de entendernos de compartir algo que es de todo que es el espacio común la calle la vereda nuestros poetas los artistas la gente que le gusta hacer y nos permite compartir así que creo que es una muy buena iniciativa y que nos permite reunir y siempre pensar que nuestro pueblo nuestra comunidad la construimos entre todos con mayores aportes con mayores aportes pero que hay iniciativas las compartimos y avanzamos así que decirles muchas gracias por esta nueva iniciativa a los amigos que nos están acompañando de otras localidades que también vienen a prestigiar esta buena actividad y que de alguna manera los vecinos o los familiares también por permitir ser parte de esta actividad muchas gracias gracias Fabián presidente de la Comuna de Correa nuestro amigo y bueno vamos a invitarle a algunos amigos precisamente lo decía Fabián que han llegado de otros lugares a compartir este momento me viene en la memoria recién cuando escuché a Fabián cosas importantes que se han ido recibiendo a manera de legado Roberto no solamente fue un gran jugador de fútbol un extraordinario poeta sino que fue un granadero en el servicio militar y fue quien despabiló una mañana a las seis al general Perón cuando entraba precisamente a la casa de gobierno diciéndole nada más y nada menos que buenos días mi general bien fuerte Perón se pega la vuelta y le dice soldado me ha despertado sinceramente esas son cosas que uno va recibiendo y que va recordando y que fueron trasladándose de uno a otro y son seguramente muy emotivas como aquella noche en el salón del cine de teatro del club correa como lo llamamos en aquella oportunidad cuando comenzaban los festejos de los cien años de nuestra escuela doscientos cincuenta y cuatro Bartolomé Mitre la gloriosa escuela doscientos cincuenta y cuatro realmente esa noche donde se hizo una especie de correa con todos o entre todos o algo así como lo denominamos en aquella oportunidad comenzaban los actos y esa fue la primera aparición en público expuesto masivamente de Roberto y sin duda a mí me tocó presentar una oportunidad yo ochenta y cuatro imagínese tenía cabello y dieciocho años y realmente fue algo vibrante cuando cuando nos recitó a todos su creación la primera que conocimos escuela Mitre escuelita mía sinceramente fue algo tan emocionante que hizo que su brillo artístico poético tuviera una repercusión que durara prácticamente la misma cantidad de días con cada uno de los festejos que tuvo en esa oportunidad la escuela doscientos cincuenta y cuatro son algunas de las cosas que recordamos yo invito a la continuación a nuestro querido amigo Rubén Plaza como decía Jorge General de Cultura la provincia pero más que nada un amigo de la localidad un amigo de todos nosotros que ha tenido la suerte también de hacerse eco de este homenaje que compartimos hoy y a través de su investigación y a través de sus afectos aquí en Correa nos va a acompañar también con su palabra bienvenido Rubén Plaza buenos días realmente estar entre ustedes estar en este esta querida Correa que por diversos motivos he visitado desde hace muchos años desde la década del 70 y se dan cuenta de que es inestimable que yo esté aquí para hablar de un poeta porque como dijera alguien un poeta irlandés justamente irlandés Dylan Thomas en mi oficio otorgo arte eso define en parte quien fue el poeta y antes de adentrarme en estas sencillas palabras quiero saludar con todo respeto a los familiares en primer término por supuesto al señor presidente de la comuna y a los amigos que han tenido tan brillante iniciativa de concretar que esta esquina lleve el nombre nada más ni nada menos que la de un poeta con todo respeto es secundario el nombre lo importante es el encuentro del poeta con la poesía y eso fue Jump yo no tuve la suerte de conocerlo su obra soy honesto no la conocí no la conozco sin embargo y tengo presente en la biografía que me hicieron llegar él escribe ya con sus años mayor pero ese es uno de los grandes misterios de la poesía hay maestros que yo he tenido de movimientos importantes de la poesía en nuestro país que hablaban de una sequedad cuando hay una sequía y no aparece la palabra porque mis queridos amigos la poesía con diferencia a diferencia de otro género literario cosa que durante mucho tiempo estuvo en discusión si la poesía pertenecía o no a la literatura por supuesto que eso eran conceptos liberales donde para poder escribir un poema había que ser licenciado en letras cosa aberrante y tuvieron que pasar muchísimos años hasta la década del 70 donde se hace una antología de la poesía argentina tres tomos una editorial de Buenos Aires ediciones librería El Fausto donde el recopilador se atreve a incluir a los poetas populares como Homero Manzi Enrique Santo Dicepo es decir rompe con aquel concepto elitista donde se lo denominaba en todo caso como letrista al hombre que en el fondo estaba escribiendo un poema y me remonto a la evidencia como es posible que un cantor interprete en tres minutos en tres minutos una síntesis que es un poema y eso es lo misterioso eso es lo que no se puede definir de lo que es la poesía si podemos hablar entonces de ese encuentro entre el poeta y la poesía la poesía dentro de las musas es la que capitaliza al resto no existiría un cuadro una pintura si no estuviera tocada por esa magia del poema de la poesía no existiría una escultura no existiría la música es decir la poesía está presente y como dijera un poeta la poesía sopla donde quiere y es así por eso hoy estamos convocados por ese misterio por ese misterio donde la realidad que podemos explicar humildemente es porque la poesía es parte de nuestras vivencias de ese andar por la vida llorar reír amar practicar el sexo o darle de comer a un perro o mirar los ojos de una niña y yo le respondo a mi querido amigo cuando pregunta ¿dónde estará Roberto? y le contesto Roberto está en los celestes puerto de pájaros ahí se encuentra Roberto como ese destino que los tocados los elegidos para humildemente aportar con un poema que no es tratando de explicarlo humildemente es porque el hombre está hecho de palabras el hombre nosotros estamos hechos de palabras y si no ¿qué seríamos? el hombre después de la creación se expresa se expresa en palabras que son versos si no tenemos que recurrir a cualquiera de las fuentes de procedencia de distintas religiones hay que leer no solo el testamento la biblia hay que leer el corán por ejemplo y vamos a darnos cuenta de que la primera expresión del hombre lo hace a través del poema entonces para el que les habla y para el resto de los que estamos allá es realmente festivo no solo recordarlo a Roberto sino que le estamos rindiendo indirectamente un homenaje a la poesía y por qué quiero subrayarlo porque no son tiempos no ahora no son tiempos de que se llenaran teatros como cuando recitaba Alfonsina Storne se llenaban teatros importantes de Buenos Aires para escuchar poesía eso ocurrió hasta la década del 40 después después con la transculturización y la penetración cultural la poesía fue lo primero que se borró cuando nosotros éramos chicos niños en la escuela primaria se nos enseñaba a recitar a leer poesía eso se perdió y en la escuela secundaria directamente no se habla de los poetas argentinos en la universidad en la actualidad la carrera de letra no se habla de los poetas argentinos y todavía hay profesores que lo niegan a un homero manzi por ejemplo que lo siguen negando a discípulo entonces yo les pregunto yo tengo la respuesta pero yo les pregunto ¿cómo es posible que cualquiera de nosotros tarare silve su su por decir un tema y porque lo que perduró es justamente no la letra ese misterio que se llama poesía entonces no no quiero abundar porque justamente una de las posibilidades que tiene el poema y no lo tiene ningún otro de los géneros de la literatura es que cada uno de ustedes puede recrear y es así puede recrear al poema ¿qué quiero decir con esto? que una vez finalizado el poema deja de pertenecer al poeta ya terminó el oficio otorvo arte como dijo ese poeta que yo citaba termina cuando le puso el punto final y ya pasa a ser del lector ¿por qué? porque le da la posibilidad de la recreación cuando ustedes leen un cuento o leen una novela deben ajustarse a que la palabra mesa es mesa en cambio en el poema gracias a la metáfora gracias a ese misterio llamado inspiración mesa puede significar otra cosa es lo que le da la posibilidad al lector de recrearlo al poema entonces para terminar ir terminando le voy a pedir al amigo que nos lea un poema de Robert vamos a hacer algo mejor como tú dices gracias por estar fuerte el aplauso para este amigo que ha sin dudas un poco a mi manera de expresarlo nos ha contado como realmente sirven este tipo de cosas o este tipo de seres que son los poetas vamos a hacer algo mejor más que que yo lea algo de Roberto vamos a escucharlo a él que les parece hay algo muy importante que también hay que destacar aquellas personas que atesoran este tipo de de momentos sinceramente son bienvenidas en el alma de cualquier persona que tiene la suerte de gustarle la historia la cultura o lo que fuera nuestro amigo Fernando Gabriel Lugorno director de nuestra radio FM es una persona que ha atesorado un montón de cosas y cuando hay este tipo de situaciones saca a relucir eso que pareció inútil haber guardado y fíjate en qué momento vamos a compartir ahora dos poemas dichos precisamente por su autor Roberto Champi el primero tiene que ver con este nuestro pueblo quiero morir en mi pueblo el segundo es un poema que él dice aquí en el salón de sociedad italiana el 5 de septiembre del año 1997 ese día muere la madre Teresa de Calcuta había un acto partidario aquí enfrente en la ciudad italiana y él recita un poema no tiene nada que ver simplemente quise citar el momento y la situación del fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta ese día en este lugar en ese acto partidario Roberto recita también un poema de su autoridad denominado Eva vamos a escucharlo en dos oportunidades quiero morir en mi pueblo y Eva precisamente por el autor Roberto Champi muchísimas gracias que apuro me metiste bueno ya que estamos en Correa voy a dedicar estos versos que ya le escribí en mi pueblo y que lo titulé quiero morir en mi pueblo y que dice así cuando me tapen las sombras y se callen mis latidos solo ruego que tu abrigo cobije mi eterno sueño quiero morir en mi pueblo lugarcito sin amarras la dulzura de una guitarra acunó mi nacimiento así fui creciendo bajo un techo majestuoso no podrán nunca mis ojos ver un azul como el tuyo al conjuro de tu arrullo con mi oración pequeñita le pedí a la virgencita mi pueblo que te proteja y amontonados regresan atropellan fuertemente los años consecuentes de mi lejana niñez con ello vuelvo a tener la magia de las bolitas el tronco la figurita religia de mi pasado mi botelito adorado baldío cuánto jugué con vos estoy otra vez pero la vieja me llama esperame que mañana vengo de nuevo a patear qué suerte poder volar aunque no se tengan alas pueblo mío que me dabas la milagrosa fortuna que me alumbrara la luna allá en mi barrio sin luz un rinconcito del sur donde aprendí los consejos enseñados por mi viejo con tanta dedicación cómo has cambiado mi sol si ya arañalas nube perdóname si no pude contenerme con mi canto mi pueblo tiene el encanto de su gente soñadora humilde trabajadora tan linda y cordial mi pueblo es un lugar aromado de jazmine no encontrarán fusiles si el auténtico fulgor de un solidario corazón que sufre con la tristeza y se cubre de grandeza si un hijo llega primero cuántos amigos enteros mi pueblo me dio cuando lo malo embistió fueron mis fieles escudos el tiempo no pudo borrar la amistad ni tampoco deshojar la rosa que amé sin embargo galoqué llevado por el destino atravesando camino me detuvo un paisaje anidé en su follaje pero vos me desarmaba saludé con la mirada y fui pegando la vuelta que rápido subí la cuesta mi vida para abrazarte con un suspiro expresarte la alegría de un regreso vestime mientras te beso con tu panchito genuino porque en tu brazo argentino correa mi pueblo quiero morir aquella persona a ese ser terrenal que sin dudas era el enlace directo entre el hombre y Dios nos ha dejado en las últimas horas me refiero a la madre Teresa de Calcuta y creo que es justo el momento también para recordar a un soldado o a una luchadora de la libertad para y por la humanidad por sobre todas las cosas seguidamente vamos a invitar a un escritor poeta y la suerte de saber que desde su nacimiento pertenece al movimiento nacional justicialista me estoy refiriendo y traslado este micrófono a continuación a Roberto Champi muy buenas noches para todos les voy a dejar un poema que no sé cómo me atreví a escribirle a las abanderadas de los humildes y que le titulé simplemente Evitas la flor más humilde de toda Argentina la flor más divina se la ha llevado el Señor se durmió su dulce voz sobre un silencio de nubes dejándonos el perfume que jamás escapará con nosotros estará ese aroma inolvidable porque es como las madres símbolo del amor es ella Eva Perón la de bondad infinita preferiste ser evita el brillo no te importaba porque en tus venas llevabas los sentimientos de un pueblo todos hemos sido dueños de su corazón abierto sus palabras son conciertos y al lado de Juan Perón fueron repartiendo amor cambiaron rumbo y sentido un nuevo sol argentino tierra sumergida por las clases dividida sin comprensión y egoísmo madrina madrina del gran bautismo comenzamos a crecer desde aquel amanecer de un 17 de octubre todas las calles se cubren con los queridos blasones los auténticos trabajadores apoyando con lealtad la revolución en paz junto a la fiel guerrillera evita evita mujer bandera jefa espiritual de la nación yo que supe del dolor de las miseria y lo frío mi sangre es como un río y todos los pensamientos te gritan que sos el viento que empujas a los peronistas al orgullo de ser justicialistas herederos de lo mejor evita de Juan Perón y de un pueblo que te quiere sos la estrella que no muere nunca podrás morir tu luz nos ha de seguir reina de los cariños amaste tanto a los niños y no llegaste a ser madre pero la gloria de una tarde te dio hijos por millones chicos mujeres varones con tus nombres en los pechos hoy con todos los respetos he venido a saludarte fusil coraje evaluarte evita evita como olvidarte y así era era roberto espontáneo a la hora de escribir con poco prólogo directamente las buenas noches su agradecimiento y a su a su creación eh tuve un sueño muy grande que yo lo conocí y no no pude ayudar a cumplírselo quizá podamos ahora el señor siempre con tener su libro en aquellos momentos era difícil créanme estamos hablando de los años de los últimos años de de la década del noventa difícil económicamente no era tan fácil como ahora hoy quizá un libro hasta se puede imprimir en casa o no si los familiares poseen algún material yo voy a invitar al señor Mariano Villarruel coordinador cultural al señor presidente de la comuna y a nosotros a que reunamos ese material e imprimamos ese material está seguramente Luis Genre estaba recién por acá este seguramente también tiene esa gran deuda porque en ese momento era cuestión económica no era cuestión de otra cosa era económica no era fácil mandar a Rosario o Buenos Aires a hacer el precio de un libro o como decía se puede hacer en casa quizá así que nos vamos a proponer ese objetivo como para completar este homenaje permanente que debemos hacerle a este tipo de personas yo voy a invitar a Luis Iriori porque siempre hay que tener un cantor a mano para este tipo de eventos y seguramente Roberto estaría complacido y está complacido porque está con nosotros y es que yo es tan amable pero mientras vos te acomodás ahí con los músicos de pasado que no vinieron por cuestiones de la lluvia están ahí adentro los músicos para no mojarse yo voy a invitar a otro amigo a que haga uso de este micrófono a un querido amigo que compartió muchas noches especialmente con Roberto y que le abrió las puertas de su negocio para que Roberto junto con Daniel Martini y junto con los amigos también hicieran sus cosas para el eleite de aquellos que concurrían en aquella oportunidad a ese lugar que se llama Pizzería Santa Rita que está en el corazón de todos nosotros y cuyo amigo de Roberto y mío el señor Alberto Tito Weiser lo recibía en un montón de noches por eso como lo sé yo un locutor de los primeros que yo conocí aquí en nuestro pueblo lo voy a invitar también a que a que él comparte este momento y luego lo escuchamos a Nín homenajeando con su voz a nuestro querido amigo gracias Marcelo por tus palabras gracias a esta inquietud que ha tenido esta gente vecino de tener en el día de la fecha este homenaje a un grande a un Roberto como una gran persona amigo de todos y yo siempre lo titulé le digo vos Roberto tenés dos pasiones en tu vida el fútbol y la poesía y así fue un gran corazón hacia todos los habitantes de Correa siempre con una sonrisa con humor dispuesto a todo con como dijiste vos Marcelo noble noble de corazón abierto de corazón una persona muy pocas vistas en este en este pueblo con humildad sincero pero tenía tenía todos los atributos de una de una buena persona y hoy pienso que en esta mañana de sábado gris pero está el sol está el sol en cada uno de nuestros corazones recibiendo y homenajeando a este grande que fue Roberto un amigo que que está con nosotros que no está físicamente pero está espiritualmente muchas veces compartieron en mi casa invitado especialmente después de de la cena junto con con Daniel Martini compartían la música y donde se sentían muy a gusto respetados por el público así que ahí estábamos en esas noches de sábados llevando la la música y la poesía así que estamos dichosos contentos de poder compartir esta esta mañana magnífica con un notable notable poeta y más que eso una inolvidable persona de bien para nuestro pueblo y que cada uno de nosotros sigamos este este ejemplo una buena persona ante todo gracias Marcelo gracias a todos ustedes y una una mañana inolvidable para mí en lo personal gracias Tito querido me hiciste acordar dos cosas la primera que Roberto no trabajaba los sábados a la mañana me hiciste acordar eso y vos dijiste que le gustaba mucho el fútbol y la poesía y que es también lo que le gustaba mucho a ver si se acuerda si también los caballitos pero hay algo que le gustaba más que eso comer y tomar entonces los sábados me viven nos encontrábamos en el galpón de Pancho Montechese a comer unos asados éramos tres o cuatro cuatro o cinco kilos seguro y una dama jugada acostada ahí nunca arriba de la mesa de Roberto nunca arriba de la mesa nene acá esas son cositas que uno se va acordando lo escuchamos Anil Sirione bienvenido a este homenaje a Roberto Champi aplausos De recuerdos tan queridos, soy tu hijo y no te olvido, por tus calles lo viví y te quiero cual si fueras una madre cariñosa y me muero de congojas. Cuando estoy lejos de ti, por tus calles cuando niño yo corrí con alegría en lejanas horas mías que no olvida el corazón. Y te quiero cual si fueras una madre cariñosa y me muero de congojas. Cuando estoy lejos de ti. Oh, corre a donde nacen los amores, los placeres, las más hermosas mujeres como un mágico ergel. Y te quiero cual si fueras una madre cariñosa. Y te corono de rosas con mi canto y mi querer. Oh, corre a donde nacen los amores, los placeres. Y te quiero cual si fueras una madre cariñosa. Y te corono de rosas con mi canto y mi querer. Y te quiero cual si fueras una madre cariñosa y me muero de congojas. Y te quiero cual si fueras una madre cariñosa. Y te quiero cual si fueras una madre cariñosa. Vecino de acá nomás, ¿eh? En su valentino. Eh, yo voy a invitar a otro amigo ahora a continuación. Pero ahí vino un sobrino de Roberto a decirme, mi abuelo recita una cosa tan linda de Roberto. ¿Por qué no lo invitas? Y yo, nobleza obliga amigo, ¿eh? Falito, falo. Tu nieto quiere escuchar pelota número 5. Y vos no se lo vas a recitar. Fuerte el aplauso. Falo Champi. De Roberto Champi. Pelota número 5. Despacito, despacito. No estamos apurados. No, no, no. Una vez que arranca nos pasa. Si hay un tinto. Hay seguro. Bueno, yo le voy a decir una poesía de mi hermano. Pelota número 5. Pelota número 5, como rayito de sol. Apareció todo fulgor y mi ansia despertó. Pero el temor acechaba cuando iba a visitarla. El miedo de no encontrarla se apoderaba de mí. Con papá la conocí en el bazar de la esquina. Se agrandaron las pupilas por la asombrosa atracción. Y sentí que el corazón latía apresuradamente. Me enamoré locamente de la redonda de ayer. Un fanático quererse y por ella no dormía. Y en los ratos en que podía pasaba por el bazar. Me conformaba con mirar el resplandor de su brillo y aprestándome los bolsillos maldecía mi pobreza. Prisionero de su reca y de mi útil amar. Un día llegué al bazar pero la reina faltaba. Sin consuelo, lagrimaba, desesperado temblé. Contra el vidrio me apoyé porque si no me caía. Que destrozado volvía. Un beso le di a los viejos. Y al mirarme en el espejo y que los dos se reían. Es que ellos no sabían de mi andar acorralado. Con un idillo frustrado, algo sublime perdía. Por dentro me repetía de chico ya derrotado. Como un pájaro encerrado que perdió hasta su canto. Pero al entrar a mi cuarto, la sorpresa me aguardaba. Pegadito con la almohada, radiante esperaba ella. ¿Cómo se borran las huellas grabadas por los desvelos? Cuando se acaricia el cielo que tanto anhelaste. Hermano, puedo jurar que te invade una sensación. Desaparece el dolor y termina la condena. Crucificado por las penas de mi barrio. ¡Qué distinto! Pelota número 5, estrellita de mi niñez. Hoy por tu calle lloré, pero nadie se dio cuenta. Porque las lágrimas sueltas brotaron del corazón. ¡Claro! 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 Muy bueno, está listo. ¿Eh? ¡Qué espectá! Sinceramente, sinceramente. ¿Eh? ¿No estabas preparado? Mirá si te preparabas. ¡Ay, realmente! Bueno, estas son las cosas tan especiales que... que nos emocionan, che. Voy a invitar a... a Mario Ledesma, si está el amable. ¿Está por acá? Mario, lo perdí, ¿de vista? Venga, Mario. Un amigo entrañable. Yo recuerdo siempre aquella casa del tango de Estellos, ahí en el boulevard San Martín, en diagonal a la... a la plazoleta de la estación. No, y tuve la suerte de conocerlo a Mario a través de... del tango, con mi papá, donde Roberto era, precisamente, todos los... todos los viernes, el mozo de la casa del tango. Y Mario tenía su participación y fue... en la barra. pero también, en el corazón de Roberto, siempre estuviste presente y... y él de la misma manera. Sí. Mario Ledesma. Bueno, gracias, Marcelo. Sí, tuve la suerte de compartir con este ser extraordinario. Roberto era un hombre... alejado de toda maldad. Un ser... extraordinario. Y bueno, que lo conocí... cronológicamente, vamos a ver... hablando... jugando al fútbol, que fue un crack, pero... yo utilizaría unas palabras que leí hace muchos años... era... fútbol de... de galera y bastón. Un... extraordinario jugador... limpio, sin mala intención... que brilló... en la ciudad de San Jorge, es un ídolo... actualmente... cuando... vamos... a la ciudad de San Jorge... hay gente mayor que lo recuerda... ya fue un ídolo... y después yo lo vi jugar, lógicamente, acá. Después... lógicamente... la casa del tango... y la peña del tango de Estellos... como dijo... Marcelo... como bien dijo... cinco años... desde mayo de 1979... hasta septiembre de 1984... todos los viernes a la noche... compartimos... la noche allí... no es cierto... en la peña del tango de Francisco Provenza... bueno... Pife era... este... el mozo... yo estaba en la barra... mi señora hacía el café... con la señora de Provenza... todos... lógicamente... colaboramos... desinteresadamente... y después... cuando terminaba... a las cuatro de la mañana... la peña... se ofrecía un agasajo ahí... a los músicos... los cantores... y bueno... y yo y Bife hacíamos de mozos... fue una persona querida... por todos... músicos... cantores de la ciudad de Rosario... que han desfilado... por la casa del tango... los más importantes... músicos y cantores... bueno... después... para hacerla corta... en la faz... poética... bueno... cuando él me enseñó... todos los versos que escribía... yo en ese entonces... estudiaba en Rosario... con un maestro... estudiaba guitarra... con un maestro... muy conocido... de la ciudad de Rosario... con Clemente Vega... y le digo... mira... yo te voy a llevar... a ver si se puede musicalizar algo... lo llevé... y el... el maestro lee eso... y dice... mire... esto me encanta... porque... tiene un mensaje... vamos a elegir algo... y vamos a ponerle música... así que... bueno... este... se hizo una... que es... placita de Correa... que el maestro... le hizo una marcha... un tango... que el título original... era... qué ironía... pero como había un título así... le pusieron un título muy largo... que se llamaba... lloro... sin esperanza ni fe... y una zamba... que se llamaba... la última rosa... bueno... eh... todo eso... él regaba... los días de semana... mi hija... ella no está... que ha fallecido... en la ciudad...